Otro para abajo Ahora para arriba Ahora para abajo Es la vida Pero que juegan lo mejor que pueden Nos vemos a ratito Gracias, suerte Venga, venga Tu juego Ok, cancha Uno, tres Si quieres Duro, duro Un placer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, Daniel! ¡Bien! 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 ¡Bien, así Daniel! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!